Aquí tenemos un problema de regla de tres compuestas sobre aritmética y nos dice que 30 operarios pueden producir 150 pares de zapatos en 18 días. ¿Cuántos operarios pueden producir 330 pares de zapatos en 30 días? Entonces tenemos acá operarios, tenemos zapatos y días. Entonces 30 operarios producen 150 pares de zapatos en 18 días. ¿Cuántos operarios, X en operarios, pueden producir 330 zapatos en 30 días? Entonces ahora lo que hacemos es relacionar la columna de la incógnita con cada una de estas columnas y empezamos por esta. ¿Qué ocurre si no existe esta columna? Y decimos, si 30 operarios hacen 150 zapatos, 330 zapatos harán más operarios. Entonces se necesita más operarios para hacer 330 zapatos. Entonces si esto aumenta, esto también aumenta, entonces se dice que estas son magnitudes directamente proporcionales. Entonces si son magnitudes directamente proporcionales, escribimos el signo menos aquí y el signo más aquí. Ahora, ¿qué ocurre si no existe esta columna? Si no existiría esta columna, entonces relacionamos directamente con la tercera columna. Si no existe esta columna, decimos 30 operarios hacen una obra en 18 días y ¿cuántos operarios harán la misma obra? Entonces, si van a ser en mayor cantidad de días, entonces la cantidad de operarios disminuiría. Si es la misma obra que van a ser, si 30 operarios hacen una obra en 18 días, entonces se va a prolongar el tiempo. Si se prolonga el tiempo, es decir que hay menos operarios. Entonces estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, entonces escribimos un signo más acá y un signo menos en la segunda parte. Ahora despejamos X. Es igual a A. Y esta parte de la incógnita siempre va a ser positiva. Entonces multiplicamos 30 por 330 por 18 sobre todo lo que tiene signo negativo, que es 150 por 30. Y aquí cancelamos 30 con 30, se divide, la división es 1. Entonces sacamos la tercia 150 y la tercia a 330. La tercia de 150 es 50 y de 330, 110. Entonces, X es igual a 110 por 18 sobre 50, 0 con 0. Y entonces aquí multiplicamos 11 por 18, entonces X es igual a 198 entre 5. Entonces, X es igual a 39,6. Pero como la cantidad de operarios no puede, o sea, un operario no se puede dividir en dos partes, en tres partes, entonces redondeamos. Entonces, X es igual a 40 operarios. X a 45,0 con 25,0 con 257. Entonces, X es igual a 44,5 con 259. Así es igual a 45. Gracias.